Mis muchachas, preparen su artillería Que llegó el Bertayán R8 Aredal Para tomar posesión ¡Vamos Rolandismo! ¿Qué, qué? ¡Vamos Rolandismo! La sirena de la victoria ¡Vamos Rolandismo! 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 ¡V 8! ¿V 7! ¡V 7! Para mí es un placer inmenso y del carajo Poder estar aquí compartiendo con ustedes Yo no vine a hablar mucho Vine y fue a cantar y a hablar en la noche Entonces, antes de todo eso Quiero que los que estamos aquí esta noche reunidos Le brindemos un fuerte aplauso al Padre Celestial Al Señor de señores El que esté en el cielo viendo por nosotros Y si me hacen una bulla mejor ¿Quién vive? Cristo Y a su nombre Gloria Amén